No sé si la grabación quedará bien. Creo que sí, cuando los profes cortan y luego siguen, se ve como una pausa nomás. Ya, entonces está grabando. Bueno, vamos a probar esta clase parecida. Ya, entonces ahora tenemos una función parecida, que debería funcionar sobre enteros. Le podemos pasar por un margen de 10, 1001 y 1000, por ejemplo. Y ya esto va a dar un error. Y este error es básicamente porque Haskell no puede saber si este 10, 1001 y 1000 son enteros. O quizás estamos trabajando con float, que los estamos expresando con enteros, pero podría ser float o double incluso. Por ahora simplemente le voy a decir específicamente que es una entera. Para probar si que funciona. Y ahora sí funciona y nos da true. Si ponemos por ejemplo 1011, nos da falso. Entonces ahora, esto va a depender un poco en qué estén trabajando y en qué quieran implementar con esta clase. Porque básicamente es parecido. Ahora funciona solamente con enteros. Y Haskell no tiene forma de saber si este 10 es un 10 o en realidad debería ser un 10.0. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente hacer lo mismo. Pero para todos los tipos de datos como que podría ser el 10. Y como la idea es la misma, es simplemente, en este caso, copiar la función y cambiarla para que funcione para float. Y doble. Y está funcionando. Si lo hacemos así, ahora funciona. Si ponemos 1011 nos sigue diciendo que es falso. Podemos probar con valores chicos, por ejemplo 0.1. Y 0.01 es aproximadamente lo mismo que 0.02. Si este fuese 0.12, ya no lo son. Y este caso quizás no es como el mejor ejemplo porque son las tres como la misma función. Pero lo podríamos seguir como implementando para cada tipo de dato. Por ejemplo, podríamos hacer algo como para que una string. No sé si lo termine porque sería un poco más largo. Pero por ejemplo, parecido como para una string. Y la idea sería que tengamos parecido. En este caso quizás tendríamos que cambiarlo. Porque ¿cómo sabemos qué tan parecidos son dos strings? Podríamos pensar como por cuántas letras hay de diferencia. En este caso aquí quizás ya no recibimos una. Tendríamos que recibir como una entera. Entonces, cuando empezamos a cambiar estos tipos de datos empieza a ser un poco más complicado. Por ahora lo voy a dejar como simplemente para números. Quizás se podría implementar, por ejemplo, para números complejos. O para vectores. Porque como funcionan con números, es un poco más fácil decir que si tenemos un vector como 1, 2, 3. Quizás un vector 1.001, 2, 3. Es parecido. Bueno, nos queda mucho tiempo, así que voy a pasar al otro. Este ejercicio ya es con input y output. Y también en números random. La clase creo que el profesor la subí ayer, así que no sé si alguien alcanzó a ver esto. O sea, la clase probablemente la vieron. No sé si alcanzaron a hacer el ejercicio de generar una matriz y guardarla en un archivo. Yo recién terminé de ver la clase. Es que el profe ya la subió en la noche. Sí, me contó que estaba atrasado. Bueno, antes de empezar a hacer como el programa con un man y todo, vamos a hacer simplemente dos funciones. Una para generar una matriz. Y esto está como en RouseMayer. Así que también necesitamos una función para separar la matriz y verla de forma rectangular en vez de en una sola línea. Ya, entonces, ¿queremos generar una matriz? En la primera prueba ya vimos un ejemplo de cómo se genera una matriz identidad. Este caso es muy parecido. O, no, en realidad va a ser diferente porque nos vamos a aprovechar del random. Por ejemplo, tenemos import system.random. Entonces, aquí podemos hacer el... Bueno, voy a asumir un poco que ya vieron cómo funciona el random. Que nos genera como una dupla con un valor. Y una especie de semilla que es lo que va a usar para generar el siguiente valor. Entonces, tenemos una... Bueno, tenemos primero una función que es makeStandGenerator. y que recibe una semilla. Este espacio como nos devuelve uno a uno. Entonces, ahora la idea es a partir de esto, podemos crear una lista de números random con esto. Y esto nos va a crear una lista infinita. Así que, podemos usar la función take10, por ejemplo. Y tomamos los 10 primeros. Voy a tomar los dos primeros para que se vean una lista. Entonces, esto nos devuelve una lista con dos números random. Y, bueno, como la matriz la estamos haciendo en forma row-mayor, que es básicamente una lista, podemos simplemente tomar la cantidad de elementos que necesitemos usando esta función. Y, este ejercicio también requieren que estén dentro de un rango. Así que, lo que vamos a hacer es, a esta lista le vamos a hacer un mapeo. Con módulo. Por ejemplo, si quiero que sea entre cero y uno, puedo hacer módulo dos. Y, en este caso, nos devuelve dos unos. Y aquí nos devuelve 10 números aleatorios, que son cero a uno. Entonces, podemos tener nuestra función para generar una matriz que recibe, en este caso, también para no usar siempre la misma semilla, porque si se dan cuenta, aquí esta lista es siempre la misma. Y entonces, queremos que reciba una semilla que va a ser un entero. También tiene que recibir el m y n, que también son enteros. Tiene que recibir el valor para saber el rango en el que tienen que estar. Y nos va a retornar un arreglo de enteros. Entonces, tenemos que esta función recibe la semilla m, n, y c. Y queremos tomar n por m valores usando lo que acabamos de ver. Esto es randoms y con esta semilla y aquí nos falta hacer el mat que sería mod para los que no pueden hacer bien los gastos tienen que hacer como una lambda que toma un valor x y retorna mod x en como c más 1 para que el c también sea un valor que considera. Por ejemplo, aquí le tengo como módulo 2 y genera valores solo entre 0 y 1. Probemos si esta función funciona. me falta importarlo entonces podemos generar una matriz con una semilla 0 de 2 por 3 y valores entre 1 y 3 y nos genera 1, 3, 3, 0, 2, 3 Ahora tenemos que poder imprimir esto en distintas líneas y sin los paréntesis ni las comas entonces vamos a tener una función showMath que queremos que reciba el m y el n para saber que largo tiene que tener cada fila y una matriz en forma de una regla y esto nos va a devolver una string entonces ahora tenemos showMath el caso base es una lista vacía es así son cualquier m con cualquier n y una lista vacía y nos va a devolver simplemente un string vacío y el caso general es cuando tenemos m n y una lista x y aquí lo que voy a hacer para no ir contando como cada vez disminuyendo el n viendo si el m módulo n es 0 para pasar de línea lo que voy a hacer es voy a imprimir los primeros n elementos y después voy a llamar showMath con la lista xs pero sin los primeros n elementos entonces para tomar los primeros elementos puedo hacer take n sobre xs y ahora esto quiero que sean strings separadas por espacio así que voy a hacer un map tengo una función lambda que recibe un elemento x pasa x a string y le agrega un espacio entonces esto lo que hace es tomar los primeros n elementos y los pasa los convierte en un string separado por espacio esto lo quiero concatenar con el resto de la lista entonces showMath nos queda en este caso mejor en vez de una lista vacía voy a terminar cuando m valga 0 entonces aquí tenemos showMath con una fila ya lista el n se mantiene igual porque el tamaño de cada fila no va cambiando y con drop de los primeros n elementos de xs y acá también tenemos que añadirle un salto de línea y ya pues vamos a vamos a ver como hagas un poco el error está en que si es que hago simplemente este mapeo me va a generar una lista de strings y quiero que sea una sola string entonces puedo usar puedo concatenar todas esas strings aquí es que este símbolo hace que todo lo de la derecha se evalúa antes entonces como que intentaba evaluar todo esto y pasárselo como argumento a concat pero quiero concatenar sólo esta lista entonces ahora tengo por ejemplo somat de 2.3 esto tiene que tener seis elementos y aquí nos pone como los números separados por espacios y con saltos de línea para poder verlo como queremos que se vea necesitamos usar la función pot str que básicamente lo que hace es como tomar un string e imprimirla en pantalla y aquí se aparece en él entonces ahora sí hagamos el main esto va a ser un bloque do y aquí lo que queremos es primero tomar los argumentos que le entreguemos como estos y para eso tenemos la función getArgs getArgs representa como una función que toma los elementos que se le pasaron como argumento no representa los argumentos en sí sino la función que los toma entonces por eso es que es necesario usar una flecha o para decirle pásale sólo los valores y no la función en sí queremos hacer lo mismo para la semilla esto si me acuerdo bien era random ion sí esto nos genera un número aleatorio y tiene el mismo problema de getArgs que si vemos el tipo por ejemplo nos dice que es un como de tipo IO entonces no es el valor entero es un tipo que imprime en pantalla el valor entero igual que con getArgs lo que queremos es pasarle así sólo ese valor no la función que se encarga de generar el valor después necesitamos un bloque let básicamente para generar nuestras variables que van a contener los argumentos y la matriz que creemos esto lo queremos guardar en un archivo que es getArgs en la posición cero m es igual a re args en la posición uno y le queremos especificar que lo lea como entero en lo mismo y para hacer lo mismo ¿qué significaba el signo de exclamación? es básicamente esto solo que esto es como lo haces en un lenguaje tradicional de estilo c++ aquí usas el signo de exclamación args en la posición cero args en la posición uno ahora queremos crear nuestra matriz que esta va a ser igual a nuestra función para crear la matriz con la semilla tenemos m, n, ic y después queremos escribir esto en un archivo la función se llama gradfile y el archivo tiene el nombre que guardamos en file y lo que queremos guardar en ese archivo es la matriz pero en forma de string así que usamos la función para pasar nuestra matriz a una string y esto debe ser todo ahora tengo que salir de acá para compilarlo no sé si alguno ha tenido problemas para instalar librerías al menos yo tuve un montón de problemas con cabal así que ahora estoy usando stack que se supone que funciona como que con cabal de repente hay que hacer un montón de cosas para lograr que funcione stack debería funcionar a la primera funciona como similar a lo que estamos usando ahora solo que usamos stack except guión guión y el comando de ghc que normalmente le queremos pasar en este caso para compilar tengo el archivo y-a4 y lo voy a compilar con el nombre de matrizgen y me faltó importar las librerías para el io input output y también otra librería que es para la función getArt que es en ByronWare y también otra librería no le voy a explicar mal esta función entonces ahora se compiló bien tenemos nuestro programa margen que le podemos pasar un archivo y en el ejemplo usa 2.3.3 y ahora tenemos vale en algún momento di vuelta la M con la M sí lo volvemos a compilar y por qué y por qué y ahora sí podemos jugar con otros valores y le voy a poner aquí mismo car para no tener que escribirlo en los espacios entonces por ejemplo podemos tener valores entre 0 y 9 podemos tener una matriz de 10 por 10 con 100 por 10 algo que alcanza a entrar más grande que alcanza a funcionar acá en 20 por 30 por ejemplo con valores hasta 100 ya está funcionando ¿alguna duda? el código lo vas a subir ¿eh? gracias bueno entonces lo dejamos hasta acá no estoy seguro de que también quede el video pero bueno chau chau gracias chau gracias chau gracias chau 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 Gracias.